Rue, Covila, Moyano, pero tercerizan gente. Los que están en planta permanente por ahí hacen cuatro horas y se llevan 40 lucas, pero los demás cagaron. El sur ya está echando todo, está todo tercerizado, es una verdad. Está echando toda la gente con la actividad que tenía, todo, viste. Ahora, Marcelo Parente estaba como cabeza de gremio de motoqueros cuando estaba Cristina y tenía también ahí relación con Moyano. Sí. Y la sigue teniendo. No, obvio. Sí. Nadie sabe, pero lo que está con el gremio sí sabe más que está con el gremio. Ahora, cuando Moyano se dividió entre Macri y Massa también la seguía teniendo. No. Igual, ¿entendés lo que te digo? El chabón va para donde... ¿Me entendés lo que te digo?